Para el pago del dinero se realiza a través de dos formas, por medio de giro o a través de la aplicación Davi Plata. El pasado 26 de abril se inician los pagos o la segunda jornada de incentivos del programa de Jóvenes en Acciones, para que todos los jóvenes que sean beneficiarios del programa se acerquen y reclamen oportunamente de su incentivo. La recomendación es que no los dejen acumular, ¿cierto? Sé que varios jóvenes han presentado muchos inconvenientes, entonces todos los jóvenes que tengan alguna duda, algún inconveniente, si salí beneficiario o si no salí beneficiario, se puede acercar a la Casa de la Juventud o comunicarse al 320-593-7586. Les recuerdo las modalidades, modalidad de giro y Davi Plata, las personas que fue consignado por Davi Plata, ellos no tienen que esperar hasta las fechas, lo pueden reclamar cuando quieran, lo pueden reclamar en un punto de efecto, en el punto de efecto que se encuentra por Buenos Aires. Desde la Coordinación de Juventud del Municipio, se invita a quienes aún no han podido reclamar el dinero, porque están presentando algún inconveniente, a acercarse a esta oficina y obtener información adicional. Efectivamente, y para mayor rapidez, porque muchas veces no me encuentran en la oficina, se pueden comunicar a los números que anteriormente les di, les repito, 320-593-7586, y ahí vamos a resolver todas esas dudas, inquietudes, porque no puede reclamar el pago, ¿qué voy a hacer para que todos los jóvenes que sean beneficiados de nuestro municipio de Sonzón puedan reclamar oportunamente el incentivo? Se recuerda que el dinero se puede reclamar hasta el próximo 16 de mayo a través de las dos metodologías de entrega.